Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio Pero tú el mundo está loco Tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo ralado de coco Y yo solo sé qué mataron Dancing I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto Dancing I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto En el Gepto y party Todo el mundo, everybody Tamo flow, ratafari Ya perfecto ese party Mami tú estás bien salvaje Y yo te estoy de safari DJ no le baje Pongan la de tegui de daí Ese culo es de aquí late Se te notan los pilates Con tus ganas, hoy yo gano No lo dejamos en empate En mi casa es el remate Nos fuimos lowkey Callao sin dar detalle La gente ya se dio cuenta Que montamos la disco en la calle Y yo estoy Dancing I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto Dancing I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto En el barrio Siempre hay bailo de Ave Maria El trago nunca falta Ni la buena compañía Yeah Cómo ha cambiado la vida Yo crecí en el Gepto Y el mundo es la casa mía Dancing I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto And I, Gepto And I, Gepto And I, Gepto Archie Indie Gepto And I, Gepto ¡Suscríbete!